Y os voy a contar el story time de mi segundo trabajo, que también fue bastante show y eso que no era un cito. Entonces cuando llegaban las croquetas, pues la gente me decía, mira bonita, yo te había pedido una tortilla de patatas, no unas croquetas. ¿Cuál era el problema? Pues que lo tenías que pagar tú, si te equivocabas lo tenías que pagar tú. Conclusión, que yo muchos días no ganaba dinero, es decir, yo iba a trabajar y no solo no ganaba dinero, sino que a veces hasta lo perdía. Lo más gracioso de todo esto es que nunca me echaron, sino que me fui yo, porque es que encima el restaurante tenía escaleras. A mí me acababan de amputar la pierna y todavía no me manejaba bien con la proquetas y entonces cuando me pedían cafés tenía que subir escaleras y llevarlos así en la bandeja. No sé llevar bandeja y los cafés se me caían, los tenía que pagar también. Y llegó un momento que dije, mira, por mi salud mental prefiero no gastarme tanto dinero, salir de fiesta o lo que sea y no trabajar. Bueno, pues la experiencia un cero de diez, pero hay que tener este tipo de experiencias en la vida.